Buenas tardes a todos y a todos. Con el permiso del presidente, pobreza, desempleo, falta de educación, falta de acceso a la salud, violencia, inseguridad, han fracturado los lazos sociales en nuestro país. El tejido social es el conjunto de redes personales y categoriales, estructurales, formales y funcionales que constituyen un activo para que los individuos, la sociedad, tengan mejor calidad de vida. Es un nuevo término que se ha incorporado al discurso de todas y todos los que argumentan cuando hablan en público en nuestro país. La inseguridad que vivimos es un claro ejemplo de la descomposición del tejido social y de la exclusión. El deterioro y el debilitamiento del tejido social en nuestro país significa el rompimiento de un individuo con la sociedad. El tejido social también se debilita cuando las normas de convivencia ciudadana no son respetadas, son violentadas de manera impune o cuando leyes son fácilmente irrespetadas o no son cumplidas. Las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales deben contribuir a la cohesión del tejido social. De igual forma, sin la participación de las personas en la cohesión del tejido social no se lograría esto. La presente iniciativa de reforma constitucional sienta las bases para incorporar este término de cohesión de tejido social en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este es un término de argumentación reciente que busca que se fomente la cohesión de tejido social a través de la única manera como se puede lograr, por medio de la educación en casa y en los centros educativos de nuestro país. Por lo expuesto, creo que la justificación de esto es necesario. Si bien estos términos son novedosos, dentro del ámbito de la sociología jurídica son indispensables que sean incorporados ante las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país. Quiero decirles que esta es una visión eminentemente ciudadana de algo tan complejo y tan fundamental como es la constitución. Ante ello, y someto a ustedes, honorable Asamblea, una propuesta de reforma del artículo tercero en donde se incorpore el término así como construir a la cohesión del tejido social. En segundo, incorporar al artículo 25 en la parte final, que propongo que quede como sigue. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que esta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales y la cohesión del tejido social cuya seguridad protege esta constitución. Y en el tercero, en el numeral 5, son obligaciones de los mexicanos contribuir a la cohesión del tejido social. Esta es mi propuesta, ojalá sea considerada y sea revisada por la comisión correspondiente, en el entendido que es una visión ciudadana de algo que se tiene que hacer para sentar las bases que en todo el resto de nuestra política pública se destinen los recursos necesarios y las modificaciones convenientes para que esto que se argumenta tanto se vuelva una cosa seria y una cosa realidad. Por su atención, muchas gracias y enhorabuena.